No puedo creer que te vayas así Cuando sabes bien si te sigo de ti No te imaginas todo el coraje que me hace sentir Agua amargo me sabe a rincón No sé perdonar con una buena presión Seguir vale más que sepas lo que siento yo Solo una cosa quiero decirte Mi vida, de qué va a sanar mi herida Y luego tú qué vas a hacer Qué le vas a hacer corazón si no puedes Tener un amor como el que hoy ves que pierdes No vas a encontrar a alguien que en mi lugar Tene toda su vida Qué le vas a hacer corazón por las noches Cuando estés con él vale más no reproches Besará sus labios queriendo que yo Ocupe su lugar ¿Qué le vas a hacer chiquitita? No puedo creer que te vayas así Cuando sabes bien si te sigo de ti No te imaginas todo el coraje que me hace sentir Agua amargo me sabe a rincón No sé perdonar con una buena presión Seguir vale más que sepas lo que siento yo Solo una cosa quiero decirte Mi vida, de qué va a sanar mi herida Y luego tú qué vas a hacer Qué le vas a hacer corazón si no puedes Tener un amor como el que hoy ves que pierdes No vas a encontrar a alguien que en mi lugar Tene toda su vida Qué le vas a hacer corazón por las noches Cuando estés con él vale más no reproches Besará sus labios queriendo que yo Ocupe su lugar No te imaginas todo el coraje No te imaginas todo el coraje Guzú No tú te imaginas todo el coraje Tu Tu La ге